¿Qué es la religión católica? Todos los hombres son iguales ante Dios, yo creo eso profundamente, de que nos une la humanidad, de que básicamente hay un lazo común que nos une a todos. Cuando se dice que Dios está en todas partes, yo creo en lo mismo también, que en cada pedacito, en cada grano y arena está contenido el universo y en cada segundo está contenido la eternidad. Creo en eso profundamente y creo también, como lo dice la religión católica, que el mandamiento fundamental es el segundo, amar al prójimo. Quizás no como a sí mismo, pero amar al prójimo. Y eso me une con la religión, entonces cuando uno dice no creo en Dios parece que uno se separara de ese tipo de creencias. No, hay una afinidad fundamental.